Y esto va para todos los niños Y a bailar la tortuguita con el sabor de los ticlacos Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Oy, oy, oy! ¿Y dónde están esos niños bailarines? ¡Oy, oy, 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 oy! Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Y esto va para toda la gente bailadora! Abajito, abajito, abajito La cadera, la cadera, la cadera Abajito, abajito, abajito La cadera, la cadera, la cadera Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita Y ahora todos están bailando Agarrando a su pareja y bailando La Tortuguita Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Y a ver qué da mi fiesta Moviendo las caderas Y moviendo la cabecita Pobrecita mi Tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Pobrecita mi Tortuga ya no puede caminar Se lastima de una pata ya no puede pachanguear Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Gracias!